Oye, 16, par 5, tercer golpe, parece que no le ha gustado y parece que va a la izquierda. Pues ninguna de las tres componentes del partido estelar ha aprovechado este par 5. Y en fin, Marión Ricordó está con menos 6, la siguiente clasificada con menos 2, Sara Botel. Y aquí tenemos a una de las amateurs asturianas, a Ana San Juan, hermana de Covadonga. Y qué gusto verlas jugar lo bien que juegan. Cómo se estiran, ¿eh? Cómo se sueltan, qué deliciosa. Además, te voy a decir una cosa, casi todas estas amateurs tienen una pegada, es como que van mejorando la raza, porque cada vez pegan más. Bueno, la raza, la técnica, me imagino. Sí, supongo que todo. Katia Fernández arriesgando y bueno, mira, mira, ha tenido fruto, va a poder... Ay, aguanta, a ver si aguanta esa bola. Está mirando al público, pero tú fíjate, se ha caído al final. Pero bueno, tendrá ahí un chip no muy complicado. Y bueno, no le ha gustado tampoco este brochito. Sí, Mario recordó que ve que tiene ahí un compromiso para par. Y también para par en el hoyo 17, Ana Belén Sánchez, que se ha complicado este hoyo. Y también, a ver... También se va a pasar bastante, sí. Uf. Ana Belén que está tirando a meter todo lo que puede, ¿eh? Se está dejando vuelta. Tira desde muy lejos para Verdi y se queda... Tú fíjate, ahí el hoyo es lo que decimos, que está como en una especie de pechito. Sara Botel. Y vamos a ver si Sara sigue haciendo... Sigue haciendo Verdi, porque como Sara siga jugando como está jugando y Marión se líe... Lo que pasa es que la desventaja que tenemos, en el sentido que a mí me gustaría que gane una española, es que Marión tiene bastantes golpes de ventaja, ¿eh? Mira, y aquí tenemos lo que decíamos tú, fíjate... No paran las bolas. Esa bola de... Mira, 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 no paran. Es decir, un pad que no estaba demasiado mal tirado. Que prácticamente llegaba muriendo al hoyo y se ha pasado casi cuatro metros. Ese es el peligro de estos greeners, ese es el peligro por lo que vemos que muchas jugadoras se están quedando cortas en el primer pad por miedo a que pase eso. Tres amigas llegando al... Carmen Alonso intentando que le dé un poco más el sol. Que nos quedan luego unas marcas. Bueno, y ahí tenemos la victoria a Valvasori. Uy, qué pena, una pena. Tres pads en este hoyo de Verdi, pero es que habían dado tres golpes bastante malos hacia bandera. Clara Etken, qué gran golpe de la jugadora inglesa. Muy buen golpe, se deja un pad. Aunque con el backspin se le ha ido más de la cuenta. Pero se deja un pad cuesta arriba. Y también todas son muy exigentes, ¿eh? Bueno, Rebeca Green para par. Bueno. Bien, buen pad. Pues la australiana consigue enfocar este pad. Y veamos lo que sucede con Marion Ricordó, porque tiene también otro pad para par. Rebeca Green para mantener esa ventaja de cuatro golpes sobre Sara Botel. Marion Ricordó que necesita meter este pad para seguir manteniendo su ventaja. A ver, sí, sí, la presión. ¡Uf! Pues parece que empezamos a ver ya la presión en esta jugadora, que lo hemos visto en otros van estos. La ventaja que va a tener aquí es que lleva más golpes de ventaja que en otros... Bueno, pues sale ella... Que en otros campeonatos. Con un golpe moral, porque su ventaja queda reducida a tres. Entre el verde que ha hecho Sara Botel y el bogey que ha hecho Marion Ricordó, la ventaja se ha quedado solo en tres golpes. Y es más, Sara es una persona, una jugadora, que cuando pone la directa, lo que decía antes, es decir, va hacia arriba. Y Marion hemos visto que al revés, que le empieza a entrar el nervio y que puede... Bueno, hoy de momento iba con una vuelta de menos tres, ahora es de menos dos. Veamos cómo negocia ese disgusto que se ha llevado en el 16. Fíjate cómo Sara le pide a la bola que cierre. Ahí vemos cómo está la cosa. Menos cinco para Ricordó, menos dos, Sara Botel y menos uno. Tres jugadoras, Aitken, Delany, Mafioletti. Se ha caído de ese menos uno. Son tres golpes que... Otra jugadora italiana, Vittoria Valvasori. Son tres golpes y cuidado porque el hoyo 18 es un hoyo de verde. Es decir, si Sara consigue ahí un verde y esta jugadora salida puede estar muy cerca la cosa. Pues veamos la salida de Ricordó después de ese bogey en el 17. Parece que le ha gustado. La verdad es que qué bonito día hoy en Asturias. Es que bueno es que lo tiene todo, ¿eh? Esto. Sí, porque de luego no nos podemos quejar de cómo nos han dado de comer. Hay que agradecer además en el club cómo se come. En la casa del club de los Balagares. Es una maravilla. Favada o pote Asturiano todos los días. Una maravilla. Y ahí le ha faltado... Uy, por la cocina, pero entró. Le ha faltado un poquito de fuerza. Estas jugadoras después de eso tienen que ir al spa directa. Pues fíjate, Tara de la Nick. Ha entrado de dos en el hoyo 18. Tirando para Eagle. Dibujando muy bien la caída. Y fíjate, vamos, vamos, vamos. Qué bien estaba. Bueno, por lo menos tiene un verde y no va a tener que pensar. Hoyo 17, Vitoria y Balbasori. Con un resultado hoy de más uno. Total de par. Y vamos a ver si consigue un verde para... Sí, necesita reactivar su vuelta porque... Sí, es una pena. Ayer consiguió una buena vuelta. Y hoy se está ahí... Que no le están saliendo. Pues Katia, para par en el 18. ¡Ay, qué pena! Qué lástima. Es que es lo que estamos hablando. Parecen pads fáciles, pero no lo son para nada. Necesitas darle la fuerza justa para que la bola se mueva por donde se tiene que mover. No le ha acabado de funcionar el pad a Katia. Y veamos María Martín terminando también con este pad de par. Que este, a pesar de la complicación de los grines de... Sí, este no. ...de los balagares, se lo dábamos. Sí, sí, se lo dábamos. Y Tara Delany, que ya, bueno, en fin, no le va a mirar la caída a este pad de Verdi. No, estos son los más cómodos que hay. Gran vuelta también la de Tara Delany, que la coloca, pues, con menos dos en el total. Vamos a ver Vitoria Balvasori, que necesita intentar hacer un Verdi para maquillar un poquito ese resultado de hoy, que va más uno. Y con estos grines lo que necesita es dejarla bastante cerca. A ver, ahí le ha faltado un poquito de fuerza. No acaba de encontrar el ritmo Vitoria. Y es una pena porque comenzaba con todas las ilusiones, pero... Se está dejando muchos golpes por el camino. Bueno, María Botel arriesgando y encontrando el premio. Ahí está, tirará para Igel. Qué maravilla. Bueno, hay que agradecer también a los socios del club, a la gente que ha venido a vernos, que es mucha. La gente que siempre nos está animando aquí en Asturias. Y de parte de todas las jugadoras que lo hemos comentado, que muchísimas gracias a toda esa gente que sigue y que anima. Que eso es una gozada, a ver que sigan y que animen. Es muy importante ver público en el campo y en el hoyo 18, yo luego la concentración era grande de espectadores que querían ver a jugadoras tirándose a por el green. Como Carmen Alonso, por ejemplo. Con el riesgo de ese out que estaba ahí cerca. Bueno, fíjate, pues Carmen también tirará para Igel. Bueno, pues no la tiene demasiado lejos. Y veamos, Ricordo, cómo supera el golpe que se ha llevado en el hoyo 16. Está en la calle del 17, segundo golpe. Una cosa buena es que ha dado un driveazo después de ese bogey. Y la ha dejado en la mitad de la calle. A ver este golpe. Aquí empieza un poco la adrenalina. Que ya se había pasado un poco, lo que pasa es que la ha tocado muy bien y la ha mordido. Pero se había pasado más de lo que ella quería. Bueno, pues tendrá ese pad para Verdi. Matia. Muy bien ese hoyo. Bueno, ahí tendrá opción de entrar de dos. Y vamos a ver Sara, que lleva un vueltón hoy de menos cinco. Yo creo que Sara no ha querido arriesgar y va a jugar de tres. Lleva una muy buena vuelta. Tiene muy buen juego corto, además. Sara puede perfectamente dejar cerca este golpe y está pateando bien. Fíjate. ¡Qué golpazo de Sara Botel! ¡Qué maravilla! La verdad es que se merecía haber entrado esa bola.